Se Desarrollo Confenalco celebró su trigésima graduación, donde 427 nuevos técnicos laborales recibieron sus títulos en 12 programas de formación. Esta institución se distingue por su enfoque en la formación integral, implementando su modelo BEAF, que potencia habilidades blandas esenciales en la educación técnica laboral en Cartagena y Bolívar. Hoy estamos muy contentos de graduar a 427 técnicos laborales que entran a enriquecer las capacidades laborales de esta gran ciudad y este gran departamento. Estos técnicos se gradúan en 12 diferentes especialidades muy enfocadas a la dinámica laboral, al sector trabajador, para impulsar la competitividad de nuestra región. Ahora ya son más de 7500 los profesionales que han egresado de Se Desarrollo, especializados en áreas fundamentales como auxiliar administrativo, sistemas informáticos y atención a la primera infancia. Me siento muy feliz, muy contenta, muy orgullosa de mí, muy agradecida con Se Desarrollo por haberme brindado esta oportunidad y a sus docentes por siempre apoyarnos en cada uno de los procesos a lo largo de la carrera. Los graduandos ahora tienen la oportunidad de integrarse rápidamente al mercado laboral o continuar sus estudios gracias a alianzas con instituciones educativas, facilitando así su desarrollo profesional. Estos muchachos tienen un gran futuro por delante, tienen la posibilidad de trabajar inmediatamente y además de continuar sus estudios en el Tecnológico Confenalco y en otras instituciones por medio de homologación de sus títulos. Quiero darle gracias a la Caja de Compensación Confenalco por también permitirme realizar mis prácticas con ustedes, por permitirme desenvolverme, poner en práctica todos mis conocimientos y por ayudarme a seguir avanzando. La institución que cuenta con certificaciones de calidad reconocidas ha establecido convenios con diversas organizaciones para fortalecer la inserción de sus egresados en el sector productivo, asegurando un futuro prometedor para estos nuevos profesionales.